¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con los videos de entrenamiento de Bobcat Cam. Revisamos el menú de archivo y ahora vamos a revisar el menú de inicio. El menú de inicio básicamente tiene todas las funciones que son objeto-acción. Para esto vamos a entender el siguiente concepto. Hay softwares que son acción-objeto y otros que son objeto-acción. ¿Qué nos referimos con este término? Cuando seleccionamos una entidad, primero y segundo seleccionamos la acción que vamos a aplicar, es un software que es objeto-acción. Cuando seleccionamos la función primero y segundo, el elemento al cual se va a aplicar esta función, es un software-acción-objeto. Bobcat en absolutamente todas sus funciones de diseño 2D, 3D, utilidades, evaluación y CAM, es un sistema-acción-objeto en absolutamente todas. Las únicas funciones que requieren de una selección previa para poder aplicar la función, son las que se encuentran en el menú de inicio. Y la función más importante de este menú de inicio es el modo de selección. Vamos a aprender algo muy importante. Cuando yo diseño cualquier tipo de elemento o figura dentro de Bobcat Cam, si no hay una acción activa, no hay manera de seleccionarla. Por lo tanto, si yo quiero, digamos, trasladar, mover, rotar o hacer cualquier modificación en posicionamiento a esta geometría, es necesario que yo vaya al menú de utilidades y aplique la acción que voy a aplicar, ya sea trasladar, seleccione la acción que vamos a aplicar, trasladar, rotar, espejo o escala. Ahora, cuando la selecciono, ahora sí puedo realizar esa modificación, pero recuerden que no tenía la capacidad de seleccionar el elemento si no había una acción activa. En el caso de las operaciones de inicio, está el modo de selección. Y el modo de selección lo que nos permite hacer es seleccionar elementos sin tener una acción activa. Bien, ¿por qué vamos a seleccionar un elemento sin acción? Para poderlo borrar, para poderlo cortar, para poderlo copiar, para poderle cambiar el color, para poderle cambiar la capa en la cual se encuentra, para hacer modificaciones específicas a la geometría seleccionada en cuanto a sus propiedades gráficas o en cuanto a copiarlo, cortarlo o borrarlo, ¿ok? Entonces, lo más importante que tenemos que entender en este menú de inicio es nuestro modo de selección. Al entrar en modo de selección, yo tengo la capacidad de seleccionar el elemento y esto activa todas mis operaciones que se encuentran acá, que son tipo objeto, acción. ¿Y qué es lo que me permite hacer acá? Puedo seleccionar por capa, puedo seleccionar por tipo de capa, color, radio, mismo estilo de línea, puedo modificar mi entidad, puedo cambiar, modificar el color, modificar el color al color actual, puedo modificar a capa o modificar a capa actual, puedo cambiar el tipo de línea, línea recta o línea punteada, y puedo usar nuestro filtro de selección. Entonces, recordemos que cuando necesitamos cortar, borrar o modificar las propiedades gráficas de un elemento, debemos estar en modo de selección. Y este nos permite, digamos, seleccionar el elemento y ahora borrar. Si presiono control Z o deshacer, vuelvo y aparezco mi elemento. Puedo cortar o puedo copiar este elemento. Ahora, ¿qué es importante acerca de este menú? Hay veces importamos archivos que tienen muchos diferentes tipos de entidades. Tenemos archivos que traen sólidos, traen algunos puntos, tienen geometría 2D correspondiente a diferentes áreas, tiene de pronto un spline y tiene también... Vamos a poner... Ya tenemos puntos, líneas... Ah, vamos a poner unos arcos, vamos a poner... Dibujar un arco a diferentes posiciones y de diferentes diámetros o de diámetros fijos. Entonces, vamos a poner radios que sean de 3 milímetros. 3. Y los vamos a poner en diferentes áreas. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vamos a hacer es ir al menú de capas, realizar un clic derecho y agregar una nueva capa, la cual voy a llamar sólido. Voy a crear otra capa, la cual voy a llamar spline. Voy a crear otra capa que se llame líneas. Otra capa que se llame arcos. Otra que se llame arcos de 3 milímetros. Y quiero otra que se llame puntos. Entonces, primero, para poder seleccionar estas entidades, no las puedo seleccionar a menos de que esté en... Modo de selección. Podemos acceder al modo de selección dando un clic a este desde el menú de inicio o siempre está activo acá para activarlo y desactivarlo en nuestra barra de operaciones. Entonces, lo primero que vamos a aprender a usar es seleccionar por mismo radio. Cuando yo selecciono mi radio de 3, automáticamente todos los radios de 3 se seleccionan. Entonces, recordemos que mismo radio, mismo capa y mismo color me permite seleccionar las entidades. Seleccionando una de esas entidades va a seleccionar todas las entidades que tengan la misma propiedad. Ya sea el color, sea el radio, sea la capa o el tipo de línea. Bien, entonces vamos a seleccionar mismo radio. El software nos seleccionó todos los arcos que tienen el mismo radio. Y vamos a realizar un clic derecho acá a modificar atributos y capas. Cuando seleccionamos capa, me pregunta cuál de las capas quiero agregar estos radios. Y vamos a poner en los arcos de 3 milímetros. Cuando presiono OK, ahora estos son parte de la capa que se llama arcos 3 milímetros. Si yo oculto esta capa, el software modifica y lo oculta. Bien, ahora vamos a seleccionar nuestros puntos. Entonces, recordemos que tenemos la capacidad de seleccionar elementos que tengan la misma propiedad. O podemos utilizar lo que se llama el filtro de selección. El filtro de selección se encuentra aquí en la parte superior o se encuentra aquí en la parte inferior. El filtro de selección tiene diferentes tipos de entidades que son las existentes dentro de Bobcat. Y los diferentes tipos de entidades que tenemos son puntos, líneas, arcos. Tenemos spline, tenemos contornos, tenemos sólidos, tenemos secuencias de puntos, tenemos texto y los diferentes tipos de dimensiones. Entonces, vamos a seleccionar solamente puntos. Para seleccionar solamente puntos, el filtro de selección normalmente tiene todos los tipos de entidades activas. Vamos a seleccionar todos los tipos de entidades y activar solamente la selección de puntos. Por lo tanto, cuando yo creo un rectángulo alrededor de este, lo único que vamos a seleccionar son puntos. Ahora, noten que mi capa activa es la capa de puntos. Por lo tanto, si yo me refiero aquí a esta área donde dice modificar a capa activa o capa actual, cuando yo hago esto, los puntos se vuelven parte de la capa actual. ¿Sí? Aquí estamos aprovechando y aprendiendo a utilizar el menú de capas. En estos momentos, yo no puedo ocultar la capa que está activa. Por lo tanto, tengo que activar otra capa y cuando la activo, puedo ocultar esta capa y volverla a mostrar. ¿Ok? Como puntos, era mi capa actual o mi capa activa, el sistema puso los puntos en esa capa. Noten que ahorita tengo puesta la capa spline. Por lo tanto, voy a venir a mi filtro de selección y le voy a decir que seleccione el spline. Cuando yo creo un rectángulo alrededor de esto, el software solamente va a seleccionar lo que son splines. Y si yo me refiero a esta función de modificar a capa actual, ahora el software ha puesto mi geometría en la capa de spline. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar unas líneas a líneas de construcción o líneas punteadas. Entonces, recordemos que tenemos que estar en modo de selección y voy a seleccionar estas líneas. Modo de selección. Ah, el filtro de selección está activo. Vamos a seleccionar todo tipo de... Y vamos a seleccionar estas líneas de acá y estas líneas de acá. Y estas líneas las vamos a convertir en líneas punteadas. Podemos hacer esto refiriéndonos a la función de modificar estilo de línea. ¿Ok? A estilo de línea actual. ¿Cuál es nuestro estilo de línea actual? El que esté puesto en la parte inferior derecha. Igual que este es nuestro color actual, nuestro estilo de medida actual y el tipo de línea actual. Pero así como está cambiar al tipo de línea actual, también está cambiar al tipo de línea punteado o tipo de línea sólido. Por lo tanto, cuando yo selecciono cambiar estilo de línea punteado. ¿Ok? Como lo dice su descripción. Aquí que está escrita. Convierte la línea seleccionada en una línea punteada. Cuando yo hago esto, el software automáticamente modifica las propiedades de la línea para que sean unas líneas punteadas. Lo que representan las líneas punteadas en la parte CAM es áreas abiertas para realizar vaciados y desbastes abiertos. ¿Qué significa abierto? Que la herramienta ingresa desde afuera hacia adentro. Y es un área donde se puede remover material desde la parte externa. No es necesario taladrar o abrir un agujero en la parte interna. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar cuando estamos en nuestro modo de selección. Si yo selecciono este radio, hay otra opción que se llama modificar entidad. Cuando yo presiono modificar entidad, puedo cambiar el centro del arco, o sea su posición. Puedo cambiar el radio, puedo cambiar el ángulo de origen y puedo cambiar el ángulo final. Por lo tanto, yo puedo modificar de que este radio mida 12, lo que lo cambia. Y que el ángulo de inicio sea 180 y termine en 360 y que la posición inicial sea 70 por 34. Modificando totalmente su posición, su inicio y su final y su radio presionando OK. Y ahora he modificado totalmente este radio. Ahora, yo quiero seleccionar estos y ponerlos en la capa de arcos. Entonces, entro a modo de selección y puedo utilizar mi filtro de selección. Desactivando todo, poniendo solamente radios y creando un rectángulo alrededor. Lo que me permitirá seleccionar solamente los radios. Al hacer esto, puedo ir aquí y modificar a la capa activa. Si yo pusiera mi capa activa como radios. O puedo realizar un clic derecho y puedo modificar atributos, capa y seleccionar la capa de arcos. Al hacer esto, si oculto o muestro mi capa de arcos, me lo permite hacer. Ya solamente nos quedan las líneas. Entonces, vamos a ir a nuestro modo de selección. Aquí cambiamos el filtro a que solamente seleccione líneas. Y va a seleccionar solamente líneas. Modificamos capa. Y la capa vamos a poner en líneas. Y lo último que nos queda por categorizar sería el sólido. Podemos entrar a nuestro filtro y seleccionar solamente sólidos. Aunque pues acá solamente nos seleccionaría el sólido ya que no hay nada más. Y vamos a capas y ponemos sólidos. ¿Para qué nos sirve esto? Para ser organizados y claros. Cuando tenemos geometrías o planos o piezas. Donde tenemos diferentes tipos de elementos. Que no tenemos un orden específico. Es muy bueno tenerlo organizado. Poder seleccionar de una manera fácil y simple. Si yo necesito hacer unos taladros. Es mucho más fácil seleccionarlos por radio. O decirle al software que solamente me muestre las capas que representan arcos. Nada más. Y así yo sé que estos son los taladros que tengo que hacer. O los perfiles de radios que tengo que hacer. Si quiero hacer unos vaciados. Puedo poner que solamente me muestren mis líneas. ¿Sí? Entonces esta es la ventaja más importante de nuestro menú de inicio. Es la capacidad de poder modificar. La operación gráfica o las propiedades gráficas de la geometría. Y poderla seleccionar de diferentes maneras. Recordemos que podemos seleccionar. Por capa. Por tipo de propiedad. Podemos modificar la entidad. Podemos seleccionar por color o el color activo. Podemos modificar el tipo de línea. Podemos modificar el tipo de punto. Podemos usar nuestro filtro de selección. Al igual que activar el módulo de torno. Lo que hace el módulo de torno. Es que nuestro cat. En vez de el rojo. Deja de ser X. Y se vuelve Z. Y el verde. Deja de ser Y. Y se vuelve. En este caso. X. ¿Ok? Para el diseño. No tiene nada que ver con la programación. Cuando ustedes están en torno en la parte de programación. El software mantiene las propiedades de torno en el momento de programación. Espero que haya quedado claro en las ventajas que tiene este menú de inicio. Es muy importante. Nos permite como lo decía yo. Controlar. La selección de la geometría. Cuando no estamos en ninguna función. ¿Qué tipo de entidad vamos a estar seleccionando? Podemos modificar las propiedades de diseño de una entidad. Las propiedades gráficas como su color. Y la capa en la cual se encuentra. Y también tenemos acceso a estas funciones que están en la parte superior. Que es modo de selección. Y las diferentes maneras de encontrar la geometría. Podemos ver todo. Para que nos muestre todas las geometrías. Podemos ocultar diferentes tipos de geometrías. Y podemos ver diferentes perspectivas. Según lo que estamos haciendo. Tenemos nuestra perspectiva frontal. Nuestra lateral. Todos los diferentes perspectivas que se puedan utilizar. Esta es la isométrica. Para que lo veamos desde una manera tridimensional. Lo podemos ver mejor aquí con el sólido. Espero que todo lo que haya sido del menú de inicio esté claro. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.